Y una vez más, se viene el racito y la pastilla La Bero 2, Bero 2, Binge y Tadeo, Binge y Raulitos Con fuerte muchacho, siga moviendo la banda Movente, Martita, movente, Martita, movente, Martita, movente, Martita A ver, no te me si me ayudan con esto que dices La Borda Se venga el refrán Vida es una airline Pu taxa, costa Arque, Rifa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Vamos! 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 ¡Amira, amira, amira! DJ, 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 DJ... ¡Aca se va, aca se va, aca se va! ¡Arque! ¡Rifa! Y una vez más, se viene, en plasito, de la baldita Pero dos, en dos, DJ Tadeo, DJ Raulito ¡Muy fuerte, muy fuerte! Sigue moviendo la barca Movente, partida A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La barca Se mueve en paz Se mueve en paz En la barca Más toca que hay ¡Hueva! 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 ¡Oh yeah! ¡No para de bailar! ¡Sí, sí, estás vivo! ¡Digy Raulito! ¡Viva! 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 ¡Esto hace sin miedo a DIGY Raulito! ¡Esto hace sin querer y sin querer! ¡Rallo, rallo, rallo, rallo! ¡Para todos han que yo militanos en todos lados! ¡Suscríbete al canal!